Para vivir mejor, en febrero, el mes más corto del año, descubre y toma conciencia del regalo precioso que Dios te da cada día, y es el ahora. Mira tu vida en retrospectiva y reconoce que los años siempre son amigos cuando los has vivido bien. Por el contrario, cuando más has desperdiciado oportunidades, talentos, personas valiosas, los años juegan en tu contra. En la carrera de la vida, aprende desde el Evangelio 8 lecciones de sabiduría para vivir mejor, aprovechar el día a día, sanar conflictos y darle mayor sentido a tu existencia. Recuerda que más allá de las epidemias, el cambio climático y las crisis económicas, Jesús nos enseña que el reino de Dios ya ha llegado y que la vida abundante que Él promete para ti es hoy. Encuéntranos todos los martes y jueves a las 9 am en vivo por YouTube y Facebook Live con Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva reflexión de esta temporada Para Vivir Mejor. Hoy es martes 8 de febrero y estamos justo en los días de la novena preparatoria a la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, la Virgen María cuando se aparece en este precioso santuario, o en este precioso lugar en el sur de Francia del que luego se hace un santuario, precisamente un 11 de febrero de 1858 y que hoy por hoy es uno de los más importantes lugares de peregrinación, no solamente marianos, sino de tantos enfermos que van a pedir la intercesión de la Santísima Virgen María por su salud. Por eso, en este tercer programa de nuestra temporada de febrero, Para Vivir Mejor, he querido hacer una reflexión preguntándote y preguntándome yo mismo, cuál es la sanación más importante en la vida, cuál es la sanación más importante en la vida. Bienvenidos pues a esta reflexión y de entrada compartamos que de los médicos aprendemos que un diagnóstico adecuado de la enfermedad es más de la mitad, es más de la mitad en el tratamiento y en la buena recuperación de una enfermedad. Dicho de otras palabras, diagnosticar adecuadamente una enfermedad es camino seguro de sanación. También en sentido contrario, las abuelas nos decían, con su sabiduría proverbial, que a uno la última no se la conocen, hablando de la última enfermedad de la que uno se muere y no se la conocen efectivamente porque no saben cómo tratarla y de pronto después de la muerte se empieza a especular, a teorizar por qué fue que faltó esta persona. Esa famosa frase es que definitivamente a uno la última no se la conocen. Pero en esta parte introductoria quisiera decir que nos deslumbran los avances de la medicina. Los avances científicos, los avances tecnológicos, que son capaces de responder a las viejas enfermedades de toda la vida y sobre todo a los nuevos virus, las nuevas bacterias, las también llamadas enfermedades huérfanas o de origen desconocido. Encontramos toda esta realidad, valoramos y admiramos todo lo que hoy se hace en terapia cognitiva, lo que se hace desde la logoterapia, desde el psicoanálisis, desde tratamientos con todo tipo de tecnologías de última generación. Pero todo esto apunta mucho como a la sanación orgánica, material y a la sanación psíquica, de pronto en las terapias psicológicas, psicoanálisis, logoterapia y demás. Pero pregunto yo, ¿quién se preocupa de cuidarnos espiritualmente? ¿Quién sana esas heridas interiores o más profundas que hay en la vida? Yo quiero, a partir de esta pregunta, plantearte una reflexión y darte tres claves de sanación interior. Porque a veces vamos con frecuencia donde el médico, y nos hacemos tratamientos, y nos tomamos pastillas, y cuidamos una dieta. Pero como decían las abuelas, hay que mirar aguas arriba. Y hoy en una primera de tres claves sobre la sanación más importante que es la interior, te quisiera decir que estamos llamados a sanar primero adentro y luego afuera. Esta intuición la descubro cuando leo a San Marcos en el capítulo 2. Y cuando, iniciando esos versículos de ese segundo capítulo de San Marcos, Jesús le presentan en una casa abigarrada, apretada, llena de gente, abren las losetas del techo y descuelgan a través de cuatro cuerdas a un paralítico. Lo primero que hace Jesús cuando colocan en presencia la fe del tuyido, y por la fe precisamente de los que lo acompañaban, le dice, tus pecados quedan perdonados. En el fondo Jesús, aunque lo evidente es la parálisis física, está en una camilla, Jesús lo primero que sana, porque entiende que lo más importante es perdonarle sus pecados, sanarlo interiormente. Y esto nos hace pensar en una conocida expresión de las abuelas, la fiebre no está en las sábanas, la fiebre está en el enfermo. Y uno a veces atiende un problema desde la exterioridad, desde la superficie, desde lo de afuera. Pero Jesús, el Hijo de Dios, y el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, y que jamás ha conocido la historia humana, cuando tiene la evidencia de un hombre, porque es absolutamente palpable, manifiesto un hombre tuyido en una camilla, lo primero que hace no es sanarlo de su parálisis física o material. Lo primero que hace Jesús es sanarlo en su corazón, suprimirle el pecado de su vida, mirar que él puede salir adelante. Luego, en un segundo momento, ante la incredulidad de escribas y fariseos, y para probar que él tiene poder de sanar interiormente, que le dice, ponte en pie, toma tu camilla, en la que has estado postrado por años y años de tu vida, y echa a andar, vete para tu casa. Esto nos pone a pensar, y no nos podemos al ejemplo de los fariseos y de los escribas, escandalizarnos, porque Dios en Jesucristo, busque primero nuestra sanación interior, antes que la sanación exterior, aunque la curación del cuerpo sea más visible, más vistosa, más espectacular, más de show, si se quiere. La sanación más importante del ser humano es en su corazón. Tiene una segunda palabra, y Jesús, al sanar el pecado del paralítico, y decirle, quedas perdonado de tus faltas, de tus pecados, Jesús de manera casi explícita está reconociendo que la gran tragedia en la vida del ser humano es el pecado. El mundo hoy no quiere saber de esta palabra. Mucha gente dice, pecado no existe. Eso es una invención, una fabricación de las religiones y de la iglesia católica, y no sé qué. Pero cuando tú vas por la calle y ves la injusticia, cuando ves un acto de violencia, cuando has oído de las guerras en la historia humana, cuando ves el hambre de las personas, cuando ves las intrigas, las envidias humanas, cuando ves la soledad, las rupturas conyugales, la desunión familiar, las envidias y rivalidades en las oficinas y lugares de trabajo, tú no puedes decir que el pecado es una invención, tú no puedes decir que el pecado es una fabricación de la iglesia católica o del cristianismo. La palabra pecado, que en su etimología más o menos significa no acertar, no dar en el blanco, equivocarnos, fallar, en el fondo se alusiona a que uno en la vida se puede equivocar de muchas maneras, pero la gran equivocación de la vida es vivir en el pecado. Por más que el ser humano grite y reivindique su libertad y eso está bien, el pecado existe y de alguna manera sin darnos cuenta, sin ser conscientes de ello, somos esclavos del pecado. Yo coloco cuatro, cuatro expresiones universales de lo que es el pecado en la vida de un individuo, en una familia, en una sociedad, en una nación. El pecado del egoísmo. Uno a veces no reconoce que es egoísta y uno necesita ser sanado y pedirlo en este contexto de la semana mundial del enfermo y la fiesta de la Virgen de Lourdes, jornada mundial de los enfermos, el próximo viernes. Te lo diré, te lo diré de corazón somos enfermos por el egoísmo o enfermos de egoísmo. Eso nos hace individualistas, eso nos hace indiferentes frente al sufrimiento de los demás, nos hace indolentes, incapaces de sentir el dolor del otro, de compadecernos del otro. No me digas que el pecado no existe y el egoísmo ha roto matrimonios, el egoísmo impide la solidaridad, el egoísmo paraliza la obra de la justicia, el egoísmo no nos permite ser caritativos, el egoísmo ha llevado a que esta ciudad, a que esta sociedad, a que estas naciones vivan de una manera tan inequitativa, porque pensamos en nosotros antes que en los otros, primero nosotros, luego los otros. La corrupción es un acto de egoísmo, yo pienso en mí, los dineros públicos o los dineros de una empresa, el bienestar personal. Pero, en ese segundo punto, una manifestación también del pecado es, además del egoísmo, el orgullo. Cuando falsamente te sientes un pequeño Dios, el orgullo uno lo enseguece, es como una venda en los ojos, el orgullo endurece el corazón y te hace fuerte con los demás, sin darte cuenta. El orgullo, como lo ha dicho tantas veces el Papa Francisco de la iglesia, nos hace autorreferenciales, la iglesia del medioevo por mil años, fue una iglesia principesca, quiso imitar cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, clero, quiso imitar como esos estilos cortesanos, de cortes medievales, donde el líder religioso era el rey, los intermedios eran el clero y el pueblo sencillo eran los de abajo. Eso no es lo que quiso Jesús y la iglesia con soberbia se quiso equiparar a esos esquemas cortesanos que hoy se ven muy cuestionables, esquemas cortesanos del medioevo y que todavía hay formas de corona, la corona británica, por ejemplo, la corona española en menor grado. El orgullo nos hace sentirnos autorreferenciales y hoy la iglesia es humillada, la iglesia es despreciada, la iglesia es mirada con cierta indiferencia, quizás porque años atrás la iglesia fue clasista de clases, la iglesia fue racista en la elección de vocaciones y la iglesia fue orgullosa y esa no es la iglesia de Cristo, la iglesia del Evangelio, esa es la iglesia de los hombres y a la imagen y a la escala de los hombres, pero no a la imagen y a la escala del Evangelio. Somos orgullosos y es un pecado del que tenemos que sanar y yo siento que a la raíz de muchos conflictos humanos está el tema del orgullo herido del orgullo que mira su propia verdad y del orgullo que es incapaz de reconocer la razón y la verdad que le asiste a otro. Por eso Jesús viene a sanar el pecado del egoísmo del orgullo pero también Jesús quiere sanar un pecado universal el rencor. Mira una persona rencorosa y es triste una persona rencorosa es amargada una persona rencorosa es endurecida una persona rencorosa es tóxica dañina muy fuerte con los demás las personas con odio con rencores son violentas empiezan guerras son cizañeras son dañinas a metros o a kilómetros de ellas si puedes el mundo se divide entre personas muy sanas muy tranquilas y personas que han dejado llenar su vida de resentimientos de rencores siempre lo repetiré un discurso político un discurso académico un discurso ideológico donde haya odio es un discurso sin verdad porque donde hay amor hay verdad donde hay odio hay mentira y manipulación no dejes que una persona por la subjetividad de sus rencores sociales de género de edad como hemos hablado en algún otro programa te contaminen no te compres los rencores de otros así sea de tus papás de tus abuelos de tus jefes de tus ancestros no compres las guerras de otros termino este segundo punto mostrando que eso es verdad la gran tragedia del ser humano es el pecado aunque hoy nos parezca eso pecado no hay que hacerlo todo esto no tiene problema y no hablamos ya de egoísmo no hablamos no hablamos del pecado de orgullo no hablamos del pecado del rencor o resentimiento que se puede tener su expresión máxima en el odio que busca destruir y matar hablamos del pecado de la codicia la vida para muchas personas se vuelve conseguir atesorar acumular y el codicioso y el ambicioso cuando yo veo cuando yo veo esta volatilidad política en nuestras grandes naciones latinoamericanas en el fondo uno dice estos giros políticos tan abruptos a derecha o izquierda es el grito de una sociedad que dice hay explotación hay opresión hay corrupción y en el fondo la gente no busca X o Y candidato busca un cambio para sus vidas puede que a veces no se dé muchas veces no se da o es un cambio para empeorar en lo político pero el fenómeno humano y si se quiere espiritual de las sociedades es que la codicia de unos ha privado de oportunidades a otros la ambición de unos ha excluido de los bienes terrenales a otros y esto en el fondo se vuelve una esclavitud el tener el acumular el poseer por eso te digo que Jesús cuando sanó el paralítico lo primero que hizo fue sanarlo de su pecado porque era más grave que una parálisis de las piernas de hecho el pecado era gran parálisis para hacer el bien en la vida la gran parálisis para amar servir y gastar la vida por los demás pero terminemos nuestra reflexión ya no con la primera clave que Jesús sana de adentro hacia afuera no con la segunda clave donde Jesús nos descubre y nos lleva a tomar conciencia de que la gran tragedia del mundo y de la humanidad es el pecado más allá dice es que el hambre es que el hambre lo origina el pecado es que la injusticia es la injusticia lo origina el pecado es que la guerra la guerra lo origina el pecado es que la inequidad la falta de oportunidades es fruto de una raíz interior y más profunda el pecado termino con una tercera palabra y es que Jesús le dirá a quienes acompañaban al paralítico y al mismo enfermo sanado por tu fe has sido curado y hoy te lo digo no solo como sacerdote sino como cristiano y como hombre solo somos sanados como humanidades por el poder de la fe te lo repito diciéndolo lentamente solo puedes ser sanado por el poder de la fe la fe es esa actitud de vida esa conciencia personal y muy profunda del amor inquebrantable del amor incondicional de Dios y cuando uno tiene esa conciencia clara en la vida cuando uno tiene esa certeza interior de que Dios inquebrantable incondicionalmente me ama y porque me ama me guía porque me ama me sostiene porque me ama me enseña porque me ama me corrige porque me ama me protege porque me ama me acompaña no estoy solo cuando tienes esa certeza inquebrantable aprendes a entender lo que es la mirada de un hombre creyente esto es con fe y un hombre no creyente esto es sin fe a merced de las fuerzas del mundo a merced de las olas de las tormentas de injusticias de dictaduras de caprichos humanos no cuando eres creyente tienes fe tu vida y la mía la sostienen la cuidan y la guía Dios por eso aprendamos a entender la fe como un poder que lleva una esperanza guardada todo va a terminar bien todo va a salir bien no hay por qué preocuparse tus angustias son innecesarias y como me gusta decir al final de la vida verás la película de toda tu historia el último día de tu vida y te darás cuenta que sufriste sin necesidades te preocupaste sin necesidades porque Dios siempre estuvo contigo la fe nos muestra que ella mueve montañas que ella realiza imposibles y como le dice el arcángel a la virgen lo que es imposible para un hombre que una virgen sea madre que tenga un hijo siendo una mujer virgen lo que es imposible en lo humano es posible para Dios y es posible para el hombre si tiene fe en Dios hoy no hay más sanaciones hoy no hay más milagros porque la fe de los hombres es débil por más que nos llamemos creyentes que no decir de un mundo donde todo hoy es la racionalidad el endiosamiento de la racionalidad de la lógica del conocimiento personal de lo empírico de las sensaciones el culto a las sensaciones sentirme bien experimentarme bien experiencias en lo que te venden hoy ciertas ciertos sectores comerciales un poco finos experiencias y hoy no hay cabida para la fe en Dios y solo por la fe en Dios lo imposible humanamente se hace posible termino diciendo simplemente que la fe que es un don de Dios un regalo del cielo hay que pedirlo todos los días con humildade con gran paciencia y mucha confianza en que la vamos a recibir si sufres por tu hijo por tu pareja por tu amiga que no tienen fe dale gracias a Dios de que tú eres una privilegiada o privilegiado y si tienes fe y ese regalo hay que cultivarlo con esmero como estos besitos estas flores que tengo aquí a mi lado que las cuida mamá y que lo llevan a uno a pensar eso esa realidad cada flor es un regalo de Dios y dan gloria a Dios con la belleza de sus colores y tú y yo estamos llamados a dar gloria a Dios con la expresión de nuestra fe busca el médico busca sanar tu cuerpo busca curar tu psiquismo estresado angustiado nervioso que te ha quitado el sueño que te genera ansiedad pero sobre todo busca la sanación más importante la sanación espiritual donde solo Dios puede obrar en lo profundo de tu ser que el Señor que rico en misericordia y es todopoderoso sane tu vida cuide tu familia y la bendiga y los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Amén